A un oficial lo designa la jefatura, a un líder lo eligen los hombres. K-19, The Widowmaker. No pedí que me diera su consejo. En un buque de guerra solo puede haber un capitán. Sin necesidad arriesgó este buque y su tripulación. Harrison Ford, Liam Neeson, basada en un hecho real. K-19, The Widowmaker. Este domingo, por Space. K-19, The Widowmaker.